Tenemos el libro de Malamed. Esta es una edición ya vieja, por decirlo así, ¿ok? Pero esta es la quinta edición. Actualmente esta edición obviamente pasa por cambios y ya esto está variando, ¿ok? Pero casi siempre se mantienen unos que otros, ¿no? Los que más utilizamos, que es la hidrocaína al 2%, todavía se sigue manteniendo en una dosis de 4.4 miligramos por kilogramos peso. Estas son las dosis que nosotros vamos a tener en cuenta. Fíjense, miligramos por un kilogramo peso. Y este es el máximo de dosis que nosotros podemos recibir, ¿ok? Entonces, bien, aquí están todas las dosis, ¿sí? De hidrocaína, hidrocaína al 2% con adrenalina, metivacaína al 3%, metivacaína al 2% con adrenalina, articaína y prilocaína. Ya, entonces lo primero que nosotros tenemos que identificar, y esto es que, bueno, un niño pequeño siempre vamos a dar poquita anestesia. Niño pequeño, poca anestesia. Menos de dos años, no más de un carpúler, ¿ok? Cuando tenemos de tres a cuatro años, máximo dos carpúler. De cinco a once años, tres carpúler. Y de dos a catorce, pues ya pueden utilizar cuatro carpúler. Esto es relativo porque volvemos a lo mismo lo que usted dijo. Es decir, de repente un paciente tiene un peso muchísimo mayor al de su edad, entonces ya pudiéramos variar esto, o mucho menor a su edad. Entonces, esto tiende a variar. Entonces, utilizamos que es lidocaina al 2%, todavía se sigue manteniendo en una dosis de 4.4 miligramos por kilogramos peso. Estas son las dosis que nosotros vamos a tener en cuenta, fíjense, miligramos por un kilogramo peso. Y este es el máximo de dosis que nosotros podemos recibir, ¿ok? Entonces, bien, aquí están todas las dosis, ¿sí? De idocaina, idocaina al 2% con adrenalina, metivacaina al 3%, metivacaina al 2% con adrenalina, articaína y prilocaína. Ya, entonces lo primero que nosotros tenemos que identificar, y esto es que, bueno, un niño pequeño siempre vamos a dar poquita anestesia. Niño pequeño, poca anestesia. Menos de dos años, no más de un carpúler. ¿Ok? Cuando tenemos de 3 a 4 años, máximo dos carpúler. De 5 a 11 años, tres carpúler. Y de 12 a 14, pues ya pueden utilizar cuatro carpúler. Esto es relativo porque volvemos a lo mismo lo que usted dijo. Es decir, de repente un paciente tiene un peso muchísimo mayor al de su edad, entonces ya pudiéramos variar esto, o mucho menor a su edad. Entonces, esto tiende a variar. Bien, fíjense, lo primero, aquí tenemos el primer paso, que es cuántos miligramos de anestésicos hay en cada tubo, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es cuántos gramos que vamos a tener, ¿no? Fíjense, esto lo sacamos en base a qué? A esto. Perdón, a esto. A esto. Cuando hablamos de 2%, eso significa que hay 2 gramos, como aquí, por cada 100 mililitros. Cuando hablamos de 3%, es 3 gramos cada 100 mililitros. Cuando hablamos de 4, 4 gramos y 100 mililitros, y así sucesivamente. Entonces, después de esto, lo vamos a pasar a miligramos. Entonces, un gramo es igual a mil miligramos. En este caso, como son 2 gramos, van a ser 2 miligramos, ¿ok? Esto para convertirlo ya en el cartucho, ¿no? En cuanto tenemos nosotros en el cartucho. Entonces, fíjense. Paso, 100 mililitros que sería la parte del contenido, ¿no? Entonces, 100 mililitros es igual a 2 gramos, que es el 2%, ¿no? 100 mililitros sería igual a 2.000 miligramos. Y cuando estoy hablando de reducir esto, ¿verdad? Un mililitro es igual a 20 miligramos. ¿De dónde sale esto? Porque tacho este 0 con este 0, este 0 con este 0. Entonces, un mililitro igual a 20 miligramos. Y ya. Ahora bien, ¿cuánto existirá en 1.8 mililitros? ¿De dónde viene este 1.8? Del contenido del cartucho. Cada cartucho tiene 1.8 mililitros, ¿ok? En total. Entonces, 1.8 por 20 entre 1 me da 36. Por lo tanto, en un cartucho yo tengo 36 miligramos de lidocaina en este caso, ¿ok? Entonces, bueno, hasta ahí ese va a ser nuestro primer paso, ¿ok? Después de eso vamos a nuestro segundo paso. Nuestro segundo paso es según el peso corporal. Entonces, recuérdense que esta dosis va a venir igual del cuadrito, que es este, ¿ok? Estas dosis ya están variando, como les dije, se están actualizando, pero todavía la dividido cae en el 2%, todavía se mantiene en 4.4. Entonces, bien, este fíjense que dice 4.4 miligramos por cada kilogramo que yo tengo. Entonces, bien, aquí voy a tener 10 kilogramos, que es lo que me pesa el paciente, ¿ok? Por 4.4 miligramos. ¿Por qué? Porque 4.4 miligramos es igual a un kilogramo. 10 kilogramos, ¿cuánto va a ser? Simplemente hago la multiplicación y me da 44 miligramos. Y en el tercer paso yo lo único que hago es mezclar el primer paso, que es el contenido del anestésico en un cartucho, el segundo paso, que es la dosis total según el peso corporal del paciente. Y finalmente aquí lo que hago es mezclarlo. Si en un cartucho yo tengo 36 miligramos de anestésicos, ¿qué de dónde viene? De este paso, aquí. Y tengo cuántos cartuchos yo puedo utilizar en este paciente de 10 kilogramos, ¿ok? Que me dan 44 miligramos en total. Aquí, de aquí. Entonces, bien, aquí simplemente multiplicamos 44 por 1 entre 36 y me da 1.2 cartuchos, ¿ya? Entonces, esto es el máximo que este paciente de 10 kilogramos puede utilizar. En niños, vuelvo y lo repito, el niño es, uno no utiliza prácticamente nada, porque el hueso de un paciente infantil es muy poroso y además de que es muy poroso, él también no requerimos de unos procedimientos tan extensos ni tan, en comparación a un adulto, ¿no? De un adulto le vas a hacer unos terceros molar, es un niño que le vas a sacar un germe, una cosita pequeñita, ¿no? Son procedimientos más cortos. Son procedimientos mucho, mucho más cortos, ¿ok? Entonces, ya nos daría, dependiendo entonces de la solución anestésica que estemos usando, es la tabla que vamos a usar, es la que vamos a usar para hacer los tres pasos que nos dijo del anestésico. Exactamente. Sí, en esos tres pasos si lo dividen es bastante, bastante sencillo. Con respecto a la dosis máxima, no tengamos el efecto del anestésico. En niños eso es muy poco probable. Es decir, en un adulto de repente, pero en niños es muy poco probable. ¿Qué situaciones puede ocurrir? De repente, un absceso facial. Que un niño tenga un absceso facial, que de una vez tengamos que drenar ese absceso, porque obviamente no podemos esperar. En caso de niños, mucho peor. Siempre hay que resolverlo lo más rápido posible, ¿ok? Y de repente tengan dolor y dolor, y bueno, hay que drenar el absceso, y siguen teniendo dolor. No se puede utilizar sedación en pacientes con absceso facial. No se puede intubar en caso de pacientes con absceso facial, porque recuerden que toda la infección que yo tengo por fuera, la tengo por dentro. Y es muy difícil por ese medio ácido, que bueno, que logres anestesiar perfecto, porque tienes un medio ácido, y el anestésico no funciona en un medio ácido, ¿ya? Pero aún así, tratemos, por lo menos en niños, no nos podemos exceder, porque recuerden que todo, o sea, tiene consecuencias sistémicas mucho más aceleradas en comparación a un adulto, y es mucho más frecuente ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bien, este... Bien, niños, ¿usted recomienda usar con vasoconstrictor o usar mejor la función simple? Sí se puede, sí se puede vasoconstrictor, porque recuérdense que todos los anestésicos tienen vasodilatación, exceptuando la cocaína, ¿cierto? Ahora bien, ¿de qué nos ayuda el vasoconstrictor? ¿Por qué lo utilizamos con vasoconstrictor? Porque nos permite ubicar el anestésico en el lugar donde nosotros necesitamos efectuar la acción. Ahora, si nosotros lo usamos sin vasoconstrictor, simplemente el anestésico se va a diluir cerca de la zona, entonces de repente lo que se puede hacer para no utilizar tanto vasoconstrictor en niños, que bueno, que igual para eso hay tablas en referencia a cuánto vasoconstrictor podemos utilizar dependiendo del paciente, si es cardiópata, si no es cardiópata y todas estas circunstancias, que bueno, que obviamente que en pacientes cardiópatas muchas veces está contraindicado, dependiendo de qué es lo que tenga, igual que pacientes que tengan de repente patologías con la tiroides, que es patología de tiroides, ¿ok? Entonces, bien, dependiendo de esto, casi siempre falla la técnica anestésica, es decir, no falla el anestésico, sino la técnica anestésica. Es igual que muchas veces existen, lamentablemente existen odontólogos que utilizan anestesia, que está vencida. Y eso falla la anestesia, y no solamente falla la anestesia, sino que la punción es mucho más dolorosa por todos esos contenidos como el bisulfito, que ayuda a la parte del vasoconstrictor, ¿ok? Para que no se oxide el vasoconstrictor. Entonces, además de producir más dolor, estás produciendo que no exista una correcta anestesia. Entonces, lo más, así, con respecto a la pregunta de, bueno, de la dosis, si no hay efecto anestésico, es revisar la técnica anestésica, que bueno, usted tiene varios videos de técnica anestésica. Sí. Sí, en YouTube. Sí, revisar bien la técnica anestésica. Y en segundo lugar, si se trata de infecciones, observar si es un paciente adulto o si es un paciente pediátrico, y ya ahí considerarse, colocar un cartucho adicional, pero casi siempre, o sea, si es infecciones, así por más cartuchos que coloquemos, igual va a tener algo de dolor el paciente. Entonces, ahí más que todo es la técnica. Pero, como decía, aún en abscesos, pues probablemente le va a doler. Ni la mejor técnica le va a ayudar. Exactamente. Entonces, Rena, ahí sí no hay mucho que hacer. Gracias.